Yo sé que ya mil veces lo hemos hablado Duramos de hacernos más daño Y que tú irías por tu lado y yo Conmigo es otra historia Sé que no eres feliz Porque todo lo comenta ¿Qué te ha pasado el tiempo? Preguntándote si regresas ¿Qué pasas tiempo a solas? Te tratas de arrancar Lo que el tiempo no pudo borrar Y te conformas con solo para evitar ¿Cómo no hacerte recordar? Conmigo tenés todo lo que necesitabas Poder apariencias que no bastaban Y que de tu corazón prisionero Conozco por falta de amor No sé que todo, todo y no ha valido nada No entiendo dónde está tu muerte atrapada Y aunque sigas empañada en olvidarme Yo he sido suyo y seré tu arcángel Aunque lo niegues Porque se revuelve a tu conciencia Se le pasa siempre El portador de tu inocencia Quiero que vuelvas No, ya no, si tú ¿Qué correrías por tu cuenta? ¿Qué chazaste mi oferta? Quiero que me entiendas Quédate sola, que no hay vuelta Ya no quiero mi oferta ¿Qué correrías por tu cuenta? ¿Qué chazaste mi oferta? Ahora quédate sola, que no hay vuelta Ya no quiero mi oferta Y si el amor es así Permítame decirte que soy radical Y tú Se le pasa Recuerda en ese ir y vuelta Tu pasaje de retorno no es de verdad Quiero que vuelvas Amaneciste en mi cama tranquila Estaciada fuera de ti Se le pasa Tú no ves que el tiempo Puros sentimientos Pero a ti te va a faltar sin mí Quiero que vuelvas Y ahora coge Tu champota Diga lo que viene ahora Para que el amor es así ¿Qué? Y no regreses, no vuelvas Para mí la vida sigue Y para ti Todo está igual Porque la nada me da Quédate sola y signa No regreses, no vuelvas Para mí la vida sigue Y para ti Ya no te quiero a mi lado Porque la nada me da Echa pa' allá Para mí la vida sigue Y para ti Porque la nada me da Hasta esa uno Dos, uno, va Para mí la vida sigue Y para ti No queda nada de nada Para mí la vida sigue Y para ti No queda nada de nada No, woman, no, no Para mí la vida sigue Y para ti Aún no te lo da No queda nada de nada No, 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 no Ajá por ti ¿Qué? No GRACI bit